¿Qué es la tradición occidental? Dentro de la tradición occidental resulta muy común, muy conocido mejor dicho, este esquema del ser humano como una trinidad formada por un cuerpo, un alma y un espíritu. Todos podemos distinguir una experiencia de cuerpo, el hecho de poseer un cuerpo material, un cuerpo físico, estar encarnados en una sustancia material, del mundo interno de sueños, emociones, atracciones, aversiones, que se mueve dentro de nosotros con esa condición paradójica de ser algo real y al mismo tiempo invisible. Todos tenemos experiencia de algo, de una realidad interna que cada quien vive de forma diferente, pero ninguno de nosotros puede mostrar esa realidad interna salvo de forma indirecta. Y el espíritu también lo podemos distinguir porque cuando se habla de espíritu se habla de conciencia. Es decir, el espíritu o la conciencia tiene la posibilidad de darse cuenta, de darse cuenta de sí mismo y de darse cuenta del alma y del cuerpo. Por eso se habla de autoconciencia en este nivel. Bueno, como eso es lo que me interesa destacar de los tres niveles, voy a eliminar estas palabras cuerpo, alma y espíritu, y las voy a sustituir por términos más contemporáneos. En lugar de cuerpo, vamos a hablar de experiencia. Es en la interacción entre cuerpo y mundo que surge nuestra experiencia concreta de estar vivo. En lugar de alma, vamos a hablar de psique. Y desde el momento en el que nos aproximamos a este nivel invisible, a esta realidad invisible dentro de nosotros, como psique podemos entenderla como la base de la personalidad. La forma indirecta a través de la cual se manifiesta la psique es la personalidad. Bien, y luego tenemos el tercer nivel, que en lugar de utilizar espíritu usamos directamente la palabra conciencia. Otra cosa asociada a este esquema que también importa son estas flechitas que unen los distintos niveles y que quieren decir que la personalidad o psique influye en nuestra experiencia del mundo y en nuestra experiencia de seres conscientes. Bueno, una vez que tenemos claro esos tres niveles, ahora por fin podemos saber cuál es el alcance de la astrología y para qué nos sirve la información astrológica. Y eso lo vemos en esta otra lámina. Ajá, como decía, tenemos la astrología que es la herramienta con la que estamos trabajando y podemos afirmar que tiene una relación directa y una relación extraordinariamente efectiva con el nivel intermedio, con este nivel al que nos referimos como psique o como personalidad. Aquí es donde la relación que existe entre la información de la carta natal y la realidad es extraordinariamente precisa. la información de la carta natal nos da una imagen extraordinariamente precisa de la personalidad o psique. Pero el ser humano no es sólo personalidad. Lo extraastrológico lo podemos ver tanto en el nivel de la conciencia como en el nivel de la experiencia. Pero resulta que sí hay una relación como ya dije, hay estas regiones intermedias en ambos niveles, en ambos extremos mejor dicho existen estas regiones intermedias que me vinculan la psique con la conciencia y con la experiencia en el mundo y eso es lo que me hace a partir de la carta natal o lo que me da a partir de la carta natal la posibilidad de hacer inferencias razonables sobre la experiencia en el mundo o sobre el nivel de conciencia o las experiencias conscientes de una persona. Pero son sólo eso, inferencias razonables. Cuando yo hago una aseveración astrológica con respecto a algo concreto en el mundo no estoy usando un camino directo de la carta natal a la experiencia estoy usando este camino indirecto de la carta natal a la psique y a partir del conocimiento de la psique hablo de las posibles experiencias en el mundo. Esta imagen de la astrología describiendo nuestra personalidad y la conciencia y la experiencia como realidades extraastrológicas se puede volcar en un gráfico que a mí me gusta mucho porque me parece que describe bastante bien la situación nos podemos imaginar la conciencia como el piloto de un barco la conciencia es el piloto de un barco ese barco es la personalidad es la psique y el mar que atraviesa es el mar de la experiencia entonces tenemos que la vida es una navegación en la que el piloto de la conciencia navegando el barco de la psique o barco de la personalidad atraviesa el mar de la experiencia que nace de la interacción entre nuestro cuerpo físico y el mundo igualmente físico al que pertenece determinando como decía antes sucesos específicos esa trinidad de conciencia sí que experiencia son las tres principales variables para la construcción de nuestro destino y podemos entender la construcción de nuestro destino como la navegación de ese barco cuyo éxito o fracaso no depende de las condiciones del mar ni de la particular estructura del barco depende de la habilidad de navegante del piloto este es el elemento clave la astrología me describe el barco y me describe también el clima que rodea la navegación en un momento dado entonces con ese conocimiento del barco y ese conocimiento del clima el piloto puede hacer un mejor trabajo pero nunca puede eludir su responsabilidad como piloto del propio barco como constructor de la propia vida como modelling y cs 11 3 4 5 5 6